Para que se vea movimiendo. Estamos para arriba, ¿no? Habéis visto el pacante del ojo, el pacante del pantatrojo. ¿Eh? ¿Dónde está? Ese efecto se llama pantrojo. ¿Por qué? Engaño para el ojo. Ah, sí. Esto es para los ramudos. Pantatrojo, pantrojo... Es un pantajo. Es un pantajo. Es un pantajo. No es un tío de yeso. Y ropa tendida. Y ropa tendida. Vamos, chicos. Tú sigue grabando. Que vista más buena, ¿eh? Menuda subida. Pues bueno. Subiendo esa adelante. ¿Qué diferencia? Me han revormido. Claro. Como referencia, yo tomo aquello. Porque a veces... Este lado de aquello, tío... Un huevo. Un huevo, tú lo has dicho. Si suben las jodidas... Bajar... A ver si me roban el coche. Si veo a alguien robando más coche, ¿qué hago? Una piedra. ¡Eh, eh! ¿A qué bajo? Una piedra de aquí. Te digo, ¿qué? Vaya vista hay de aquí, ¿eh? Me ha pasado, ¿eh? Son los dos pueblos enteros. Sí. En parte de Monóvar, ¿eh? ¿Aquello es Monóvar o lo de Polígono? Aquello es Monóvar, lo de enfrente. El Polígono está aquí más cerca. Lo ves aquí, a la falda de... De volón. Parece que me voy a andar, tío. Sí, se vuelve, ¿eh? Cuidado, Antonio. Que eso está... La huele de puta madre, que cae de ahí abajo, tío. Y ahora, ¿qué? ¿Bajamos? No, no, no. Perdón. Y luego, ¿dónde sale? No, sí. Era por verla. Era por verla. Ah, era por verla. Ah. Pasa, pasa por aquí, por mí. Ah, lo que hemos pasado, tío. No puedes hacer la patata, Nelly. No puedes estar tan cerca, tío. Está más arriba. Qué entretenimiento. Haces los ribazos ahí, ¿eh? Tela, ¿eh? Pienso que lo haría el pastor en su momento, ¿no? Sí, sí. ¿Ni para qué? Claro. A ver. Eso lo ha hecho el ser humano. Hay que traerse una cuerdecica para estas escalas. Cada vez tiene el coche más pequeño, largo. A lo mejor no cabemos. ¿Eh? Tiraos una piedra y te rematamos. Claro, una piedra ya lo que me faltaba. Qué bueno. Eso es el peso. Es un poco el peso. Es el peso que tengo. Sí. El peso y el tabaco y... Los años. Yo pago el peso en los años, Damián. La buena vida. Andar por el pueblo, eso sí, pero... Hostia, qué paliza, ¿eh? Qué hay aquí. No queda la mitad, ¿eh? Me lo imagino. Hasta allá arriba aún queda un tramo. No, pero aquí es... Es mascarfeado. Vamos hasta aquí. A ver si se sale ahí el hueco ese me parece. Si no, pues nada. Me parece que no estaba nada más. El paja no estaba de... A ver, acá vamos. Pero yo ahora estoy mareado. Claro. De hecho, me ha abierto la boca y se le pica pájara. Pues me ha tomado el carají y no te le salen todos, ¿eh? Mmm. Algo hay que hacer. ¿Y esto qué pasa? ¿Se mete para adentro? Sí, evidentemente flipas. ¿Esta es la que dicen que sigue? Esta es la que sigue, sí, con cuidado. ¿Eh? Me ha encarpeado esto. Todo es todo llano. ¿Eh? Claro, a partir de arriba es todo llano. Sí, lo fuerte aquí es esto. ¿Gas un poquito de agua? Sí, hombre. Sí. 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 Sí, es que vive. Sí. 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 A ver que los muros y esos que hay ahí abajo, ¿no? Yo te he ido a huy, cariño, es que me he traído todo. No, yo también he traído para eso. Hemos pesado todo lo mismo. Mira, ese es el pico más alto. Allí es más feo subir. Lo más alto de él. Ahora es todo recto, Damián. ¿El lunes a agosto? La primera semana. Antes de coger la vacación que le dan el 9, pues es el fin de semana. Que le dan el 6, pues es el fin de semana, según como caiga. ¿Así fue el vehículo yo? No, no, no. Nos subimos, yo te digo, una de negritas, dos o tres botecitos de Coca-Cola. Pero eso, claro, que el fuego no se puede hacer ni de coña. Un compardiz, un compardiz para... Para escucharlo. Y viene un ciclista y con el compardiz ahí, pero sin nada. Y una vez que a veces nos ponemos música y tal, viene un ciclista que quería bajar por aquí. Y digo, por aquí no se baja, tío. No me diga. Y ya se estaba haciendo de noche. Y dice, pues tienes que bajarte. Lo más sencillo por ahí, pero por aquí sí bajaba. Y dice, hostia. Y me decía, ¿olija y vinillo? Y estamos ahí con la sede y con todo. Este es el punto más alto. Aquí me vengo yo todos los años a pasar una noche. Este es el punto álgido. Ahora ya es así. ¿Habes hablar con Dios? ¿Eh? ¿Habes hablar con Dios? Habes hablar con Dios. Vivo en ocasiones, ¿eh? Pues más de una vez. ¿Qué sabes? Pues más de una vez. Más de una vez de ver. De campamento. De otoño. De almuerzo. De almuerzo. De monte y playa. Mira los desocupados estos, ¿eh? Mira los desocupados estos, ¿eh? Mira los desocupados estos, ¿eh? Mira los desocupados estos un jueves. Es lo que digo yo en el vídeo. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? stored in a la liga. Jajaja. Parecía. A mí me gusta el pipiri pipi con la ibota en pina. Parapapapapapa. Es, es que bueno, ¿eh? Esto... no te dices que no tienes Facebook ¿por qué? Porque te da vergu...te da miedo que te liguen. No, no, no. No, no, es por eso. Es porque... No pasa nada. Porque no se la ha hecho yo ya. Ni tengas una hija ni tengan algo. Es todo específica. Luzón, salimos con un militar. ¿Te sancionaron o qué, Antonio? No, si lo arrancas, si lo arrancas, además ya te lo advierte. Pero, mira, nosotros salen, por eso tengo la mochilita, esto, la coño, lo de los tenedores y tal, hay un militar que siempre se ve en el Teruel y se lleva un mapa topográfico, el hijo huete nos sube, él es de los que están en esto, coño, los cuarteles, hombre, hacen las maniobras porque es obligatorio, porque como son ya profesionales, y dice, a ver, ¿dónde queréis? Y digo, pues a aquella cumbre, y hasta así, y nevado, ¿eh? Y nevado, pum, 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 y nos sube, tío. Claro, saben por dónde tienen que ir. Y todo ha marcado para acá, tienes que leerlo. Yo lo único que sé son las curvas de nivel. Eso sí que sé leerlo, pero... Cuanto más pequeña, más altura. Exacto, no, al revés, justo, justo, justo. Más del nivel. Eso es lo único que sé, porque... Cuanto más juntas están. Cuanto más juntas están. Y eso es lo único que sé, las curvas de nivel. Y cuánta tontería de planticas que me acuerdo de vez en cuando de los del cursillo. Pero esta gente, colega, si ves cómo se diambulaba, tío, suele faltó ponerse la... Era de día, suele faltó ponerse tarde en la noche, ¿eh? Visión nocturna. La niña roja, la de visión nocturna. A las diez de la mañana, haces pu, 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 y tiras al suelo. Si se tira al suelo... Pero es un chaval, es un chaval, es un chaval de... Todo descajurado. Le digo, pero tú te tiras al suelo. Seguida, hacía Dorén. De delante. Digo, no te dejas nada. Digo, no señales de humo. Maquínate ya. Eso cuando subimos aún no, porque va un poco cansado. Pero ya te han vivido dos botellas de vino arriba. Porque vamos a eso. Yo te digo yo que a Teruelo llevamos tres botellas, tres gramos, si se te está así. Y vamos a eso a la mitad de fin de semana. Mira qué rincón. Mira qué rincón, colega. Mira qué curro la más bonita hace la ferrería de Catisío. Mira la... No se os ocurra bajarla, ¿eh? Subimos la de Juanito también, ¿no? No, 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 no. Esperad. Ahora pasamos por enfrente de Juanito. Si por aquí se pasa por todas. La reforma, ¿o? ¿No están explotando, hombre? Los terrenos de la finca de los sindacas siempre los han explotado. Pero si son castañas, castañas. Los cerezas, cerezas. Que es el tiempo de albaricoque, albaricoque. Esto lo lleva el que... Es el que va con el trato, pero me sale el nombre. ¿No, Alberto? ¿Esta la semana pasada? Sí. No, Alberto. No, Alberto. Demuestra eso que se dedica a todo. Gracias. 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 Gracias.